Esta es Santa Catalina, la iglesia de Santa Catalina y su plaza, la plaza de Santa Catalina. Qué bonito la plaza y todo alrededor. Y lo voy a grabar en la plaza y la iglesia. Qué bonita. Ahora voy a publicarlo aquí. Te gronteamos. Y envía el Zulamari. Antes que la niña salga a la 1 y media, 2. Habla para ver. Rápido. En la plaza.